Estamos ya acá. Son las 9 y media de la mañana. Estamos en pleno trabajo con Don José Balmaceda. Don José, enfrente tenemos un depredador, ¿verdad? Parece que está corriendo de voz. Ahí le estamos viendo la camioneta con la lancha. ¿Dónde pensabas atajarle a Don José? Estamos atajando en kilómetro 77. Quería atajarla acá, pero voy a atajarla allá en 77 para sorprenderle a otra gente que tengo miedo que salga a otra partida por el otro lado. Ah, claro. Acá está el depredador. Bueno, vamos a guardar las apariencias para que no se den cuenta que le estamos filmando. Y bueno, ¿confías más entonces allá en el kilómetro 77 que en el puesto policial que está acá cerca? Sí. No, igual acá, pero para ganar tiempo. ¿Ganar tiempo y agarrarle a otros depredadores? A otros depredadores en la zona de Enterocampá. Acá a 77 kilómetros. Y bueno, vamos ahora para ahí y vamos a continuar ahí siguiendo documentando el trabajo de Don José Balmaceda en este día domingo, día de trabajo y de defensa de la naturaleza y la ecología en el sur de Paraguay.